Respecto a las expectativas, respecto a lo que fue el año pasado, que si bien se venía organizando año tras año, el año pasado se le dio una impronta mucho más grande, con más bandas, con una apuesta más grande para el festejo. Respecto a las expectativas, estábamos con el miedo de que nos iba a deparar el clima, pero por suerte hizo un día hermoso y la jornada está empezando recién y ya se ve que hay un montón de estudiantes que se han llegado y van a seguir llegando. Así que la expectativa es sumamente cumplida, estamos esperando para que larguen las bandas y todos los números culturales, los deportes, así que bueno, contentos por poder organizar y que se hayan llegado tantos estudiantes acá a festejar. Hicieron una gran apuesta en la organización, con bandas en vivo, con deportes, y la convocatoria ha tenido su reflejo, digamos, se ha reflejado que la organización trajo buena convocatoria. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, digo, trabajarlo con organización, con compromiso, con alegría, convocando desde hace ya más de una semana, tanto lo que fue la fiesta, el Peñón de Anoche, como el festejo de hoy, donde también participan y están vendiendo sus productos a la gente veterinaria, están vendiendo comida, como te decía, bandas locales que siempre trabajan con nosotros, que bueno, también lo sienten propio y hacen su propia difusión del evento, bueno, por todo ese cúmulo de factores, bueno, es que hoy la convocatoria es esta y bueno, estamos pudiendo festejar con alegría con todos los estudiantes acá. Y revalorizar lo lindo que es ser estudiante universitario, ¿no? Por supuesto, por supuesto, poder festejarlo en nuestro espacio, valorizar y pensar qué significa este día también, festejándolo con alegría, pero también sabiendo qué significa y revalorizando y agrandando el concepto de ser estudiante.